de la noticia, llenitas de buena vida, pero también mucha información. Quiero contarte que junto a las cámaras en nuestro canal RTS, volvimos a recorrer, Luisa, amigos televidentes, los mercados, en busca de saber cómo están los precios, a ver cómo se mantiene el precio de los principales productos de la canasta básica, a ver si te me hicieron paro que con el son que delima, que se subió tres rayitas, que va a salir más caro. Tranquila, ñaña, que lo mismo que te costó el litro de leche, ahorita, en febrero, lo vas a seguir pagando en abril, porque no sube el IVA, no marca IVA los productos de necesidades básicas. ¿Qué está pasando en los mercados, Luisa? Vamos a ver, ñañita, ahí estuvimos nosotros. Vámonos. En el mercado de sauces nueve aseguran que para ellos siempre es importante hablar claro a su clientela, que conozcan bien qué productos están a buen precio y cuáles se han incrementado. La papa estaba 40 en saco, 45 en saco, ha bajado. Está ahorita 30 dólares, depende de la calidad. Señalan que la presente temporada de lluvias ha incrementado el precio de ciertos productos. El brócoli, la coliflor, la zanahoria, pues llueve bastante, no pueden cosechar. Entonces no pueden sacar el producto, por eso es sacado. De Colombia están trayendo la cebolla grande. Antes estaba 35, 3 libras un dólar, ahorita está 50 la libra, 5 libras dos dólares. Y ante los rumores sobre posible incremento de precios en las próximas semanas, manifiestan que es parte de las temporadas como ocurre en cada año. Sí, sí ha subido un poquito, unos 30 centavitos subido por cubeta. Y así mismo lo que es queso, siempre para estas fechas de lo que es Semana Santa, suben un poquito. Finalmente, ellos aseguran que en ese mercado, el IVA no tendrá gran impacto en sus productos. Nosotros ya manejamos esto y sabemos cómo procede el IVA. No va a afectar tanto los productos, así que nosotros informamos a la clientela, a nuestros clientes que no se preocupen. Aquí siempre se van a mantener los precios. Informó José Morales. Mira tú, Luisa, esta visita que hemos hecho al mercado, dicen por ahí que ha subido producto de la temporada. Bueno, que sea por las lluvias, en el tema del transporte, tú sabes que se gastan los intermediarios. Y también quizás por el tema de la Semana Santa, de la Semana Mayor. Sabemos que se encarecen un poco ciertos productos. Pero, ñaña, que no se le haga costumbre, que no se le haga costumbre porque ya las lluvias pronto se acaban. Confío en que así sea y que también el tema de la Semana Santa ya nos pase el tema de comer los mariscos, de los tantos platos de qué hacer con mariscos y todo lo que se necesita para preparar esta deliciosa comida en estos días de la Semana Mayor o este tiempo de cuaresma, sobre todo. ¿Tú qué opinas, Luisa? Mi querida Alison, creo que es importante que en cada provincia del país el representante del presidente de la República, es decir, el gobernador, instruya al intendente de policía para que haga operativos de control de precios, para evitar la especulación de los precios de los productos que, como tú bien lo señalas, en este escenario, en esta época, pues tienden a subir los granos y todos los productos con los que se realiza la tradicional Fanesca, plato típico, muy apetecido de la gastronomía ecuatoriana que se come precisamente para Semana Santa. También las tradicionales humitas. Así que yo creo que un buen control de precios, unos buenos operativos en cada uno de los mercados y sectores de abasto y venta populares, no estaría de más para controlar que las balanzas no estén calibradas para estafar al consumidor. Y ojo, no quiero con esto decir que sean todos. Gracias a Dios, la mayoría de los comerciantes en los mercados populares son gente trabajadora, gente noble, gente buena, pero desgraciadamente, como en todo hay en la Viña del Señor, hay algunos que se filtran que definitivamente quieren pescar a río revuelto y frente a la necesidad de la gente y a la novelería de comerse, la Fanesca y los platos típicos, mira, quieren hacer su agosto y vender los productos mucho más caros, sobre todo a los mariscos, ya que no se podrá comer carnes rojas. Imagínate, uno que otro por ahí quiere pecar de sabido, pero también lo invito a usted, papito lindo, mamita linda, que va al mercado todos los días o al menos dos o tres veces a la semana o una vez a la semana. Usted que conoce el precio real y que también se afecta, en este caso se ve afectado por su bolsillo, porque dice, bueno, yo con 20 compraba tanto y ahora no me alcanza. 096-958-5650, repórtenos para hacer una invitación a la Intendencia y que vayan a hacer estos controles, estos operativos, Luisa, que más allá de que sea a través de una denuncia, deberían de ser permanentes, debería de haber mayor control, sin necesidad de que los vecinos estén quejando por los altos precios de los víveres. Entonces los invito desde temprano. Pues, ¿qué les parece si nos vamos a los mercados? ¿A qué, Vinicio? Si es que estás todavía a trabajar para meterle ganas a la vida, a hacer lo que se debe, a hacer lo correcto. Y a usted, amigo comerciante, un abrazo al que obra bien y trabaja bien y ya está trabajando desde temprano. Pero al sabido que andan por ahí, ustedes pongan las barbas en remojo porque van a empezar los operativos por parte de la Intendencia. Bueno, claro que sí. Y ahora vamos a compartir.